Bueno, quiero expresar un saludo especial al presidente de nuestra Junta Directiva y vicepresidente del Consejo Superior de ICESI, el doctor Francisco José Barberi, a su esposa Claudia Blum, quien también nos acompaña, a los miembros de nuestra Junta y Consejo Superior y una de sus esposas que nos acompañan hoy. Estas personas han sido claves para el desarrollo de nuestra universidad en estos 43 años ya de historia y pues siempre estamos y estaremos agradecidos con ellos y con ellas. Saludo también muy especialmente a Simón Borrero, nuestro invitado de honor, caleño, a mi amigo que creció entre cristales y ciudad jardín, emprendedor y fundador de RAPI, la empresa insignia de Colombia en el mundo digital. Saludo a los demás invitados especiales, a la secretaria de Educación de Cali, José Darwin Lenis, que nos iba a acompañar, a las decanas y decanos, profesores, directivos, a todo el equipo de nuestra universidad, los miembros del Consejo Estudiantil, a mi amada esposa Lina y a todas las personas que contribuyeron a montar estos espectaculares grados. Quiero iniciar por felicitar muy especialmente a los 926 graduandos, así como a sus padres, así como a sus padres, madres, abuelos, cónyuges, familiares, amigos, todas las personas que los han acompañado y que han sido parte integral de este gran hito en sus vidas y quienes han depositado también su confianza en esta universidad y nos han, entre comillas, prestado a sus hijos estos maravillosos años. Estamos seguros que las capacidades, conocimientos, experiencias y relaciones que han desarrollado en ICESI les permitirán seguir floreciendo como personas y profesionales, haciéndoles la vida más rica, libre y productiva, y permitiéndoles aportar a la transformación de nuestra ciudad, nuestro país y nuestro planeta. Celebren con alegría los logros, aprendizajes y experiencias de estos años en ICESI. El grado no es una despedida, sino una celebración. Y un rito de paso a nuestra comunidad de cerca de 25 mil graduados dispersos por toda Colombia y el mundo. Ahora ustedes pasan a ser parte de esa comunidad y deseamos que sigan conectados entre ustedes, que se conecten con otros graduados y que el vínculo con su universidad perdure. Queremos seguir siempre cercanos a ustedes. Hoy nos es sumamente grato entregar títulos de pregrado a 520 personas, a 520 personas, incluyendo 125 grados con honores, 34 magna cum laude con altos honores y 91 cum laude con honores. Y en posgrado estamos entregando títulos de especialización, maestría y doctorado a 406 personas. En ICESI trabajamos para que nuestros graduados puedan florecer y ser exitosos en cualquier lugar del mundo. De los graduandos de pregrado, aparte de que todos salen con dominio del inglés, 96 participaron en programas internacionales en las modalidades de doble titulación, intercambio, misión, práctica internacional y rotación médica. Igualmente, 106 de nuestros estudiantes de posgrados vivieron una experiencia internacional. Entre ellos, hoy se gradúan 11 del MBA global que tenemos con el A.B. Freeman School of Business de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans. Quiero destacar también que hoy se gradúa nuestra primera generación de la maestría en atención integral a la primera infancia, que va a contribuir a asegurar un mejor futuro para nuestros niños. De la misma forma, y ratificando nuestro compromiso de ser una universidad socialmente responsable e incluyente, es gratificante para mí contarles que de los 520 graduados de pregrado, hoy el 48% contó con alguna beca o apoyo de la universidad. Es notable que de los 125 grados entregados con honores en pregrado, el 40% corresponde a estudiantes becados. La estrecha relación con nuestros aliados empresariales y sus colaboradores, con familias empresarias, con fundaciones nacionales e internacionales y con la comunidad ICESI, nos ha permitido avanzar en nuestra misión de tener una universidad de excelencia e incluyente. El compromiso de estos aliados ha permitido que desde el año 2000, y sin incluir los estudiantes apoyados por becas del Estado, 5 mil jóvenes talentosos de recursos limitados hayan podido pasar por ICESI y transformar sus vidas, y por qué no, las de sus familias para siempre. Entre los graduados hoy, por ejemplo, se encuentra Dali Michelle Palomino, quien es beneficiaria de la beca de nuestros profesores, ICESI para todos, y hoy obtiene el título de médica. Dali es un referente para su familia y para toda su barrio y comunidad en Palmira. Este legado de solidaridad e inclusión para nuestra región y el país, que seguimos construyendo día a día, nos llena de orgullo. Aunque son muchísimas las historias de los graduados descoyantes de hoy, permítame compartir algunas de ellas. Del programa de ingeniería industrial, destaco a tres mujeres, que reciben el título con altos honores, magna cum laude. Laura Valeria Dávalos hizo parte de la lista de honor de la universidad, y su proyecto de grado, Inteligencia de Negocios en la Administración de la Demanda en una planta de autopartes, fue calificado como meritorio. Karen Rodríguez, también ingeniera industrial magna cum laude, fue representante de los estudiantes ante el Comité de Currículo por dos años y también ante el Consejo Estudiantil. Karen fue líder del proyecto social IRIS, adjunto a la materia de gerencia de proyectos en ingeniería. Por su parte, Natalia Gutiérrez, quien igualmente recibe su título con altos honores, hizo parte de la lista de honor en ocho ocasiones. Su proyecto de grado se tituló Impacto de las prácticas docentes con relación al aprendizaje activo en los estudiantes antes y después de la pandemia. Del programa de diseño de medios interactivos, destaco a tres estudiantes que obtienen su grado con honores. Cum laude, Brian Franco, se gradúa con simultaneidad en ciencia política, se destacó por su interés profundo en los asuntos sociales y políticos, fue miembro del Consejo Estudiantil, y su proyecto de grado incluyó una plataforma para promover la participación ciudadana en asuntos del gobierno local. Juliet Salazar, estudiante activa y comprometida con el liderazgo estudiantil, fue reconocida en cinco oportunidades en el cuadro de honor y también se graduó a cum laude. Hizo su práctica en una compañía dedicada a las finanzas electrónicas, a la cual se vinculó posteriormente como desarrolladora de software. Daniela Valencia Villegas, se graduó a cum laude con simultaneidad en economía y negocios internacionales. Fue seleccionada por la empresa mexicana Experiencia para ser parte de un grupo de jóvenes investigadores que participaron de cursos de formación en la empresa y hoy se encuentra vinculada a la misma. En diseño industrial, quiero resaltar a Ana María González, Catarina Arboleda y Mariana Canacué, quienes en 2020 ganaron el premio del público al mejor concepto verde, el Green Concept Audience Award del concurso internacional de productos verdes, Green Product Awards en Alemania. Su proyecto Thermofort busca lograr el confort térmico por medio de módulos de materiales naturales y biodegradables adheridos a la pared. En nuestra Facultad de Administración y Economía destaco a Andrés Heraso, quien se graduó a magna cum laude en Economía y Negocios Internacionales. Fue consejero y presidente del Consejo Estudiantil de la Universidad y monitor académico de los cursos de Liderazgo y Movimientos Sociales, ITIC, y trabaja actualmente con la prestigiosa consultora McKinsey & Company. Diana Gallego se graduó a magna cum laude de Mercado Internacional y Publicidad y también de Economía y Negocios Internacionales. Fue monitora del curso Desarrollo de Bienes y Servicios en Mercadeo, así como del curso de Teoría Microeconómica 3. Diana realizó su práctica en TQ, donde se encuentra actualmente trabajando. Alejandra Ramírez se graduó a magna cum laude en Economía y Negocios Internacionales, es beneficiario del programa Ser Pilo Paga y realizó su tesis de grado sobre los determinantes socioeconómicos de los homicidios en Cali y Medellín entre 2000 y 2019. Alejandra hizo su práctica profesional en la compañía francesa Sanofi, a la cual ahora está vinculada. De nuestra Facultad de Medicina, una alianza extraordinaria con la Fundación Valle de Lili, saludo al doctor Jorge Madriñán, subdirector médico de esta institución, catalogada como el mejor hospital de Colombia y el número 4 de América Latina, merece especial mención Manuel Cleves, ganador del premio al mejor médico interno de la región suroccidente de la región suroccidente 2022, otorgado por la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina. De los programas del ámbito social, quiero destacar a Natalia Zuluaga, quien se gradua con honores en antropología. Natalia ha sido coordinadora de monitores, de investigación en el proyecto Atlas Etnográfico y ha sido practicante en la Fundación Kunsellana, que acompaña a mujeres víctimas de violencias basadas en género. Asimismo, merece especial mención Ana Gabriela Pérez, quien portaba la bandera de Colombia, quien recibe su título Magna Cum Laude en Sociología, en simultaneidad con la licenciatura en Ciencias Sociales. Ana Gabriela es becaria de la Baxter International Foundation y de la beca Tu Eliges de ICESI, y ha trabajado con niños y niñas de primaria en actividades de recreación y refuerzo en matemáticas e inglés a través del juego. Felicito también por su título Cum Laude en Sociología, Sebastián Restrepo. Sebastián ya se había titulado en Diseño de Medios Interactivos en 2020. Su proyecto de grado, que tiene un título un poquito largo, que voy a intentar leer correctamente, Una mirada sociológica a la manera como hacemos diseño de interacción, sistematización retrospectiva del proceso de prototipado de un software científico para la identificación y etiquetado de cantos de aves. Ese proyecto o las bases de ese proyecto recibieron un premio como proyecto innovador y sostenible de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania en el 2019. De nuestro programa de música, con énfasis en producción, aquí tenemos varios exponentes de este maravilloso programa, quiero felicitar a Abril Colmerares, que recibe su título Cum Laude. Abril es pionera en la producción musical, siendo una de las primeras mujeres que trabaja exitosamente en ese campo, en nuestra ciudad. Por su parte, Carlos Incapié recibe su título Magna Cum Laude, también en música. Carlos es destacado cantante y productor, hizo sus prácticas en el alto estudio, con tan buen desempeño que el dueño de la empresa lo dejó a cargo de esta cuando se le presentó un viaje. Y Juan Camilo López, quien también se gradúa en la cum laude en música, está trabajando con el reconocido artista Osmar Pérez. Asimismo, felicito a Manuela Palacios, quien se gradúa de la licenciatura en ciencias sociales en simultaneidad con ciencia política. Ella fue monitora de investigación, monitora de licenciaturas y monitora de nuestro Centro de Recursos para el Aprendizaje CREA. Manuela hizo un semestre de intercambio académico en el 2009 en el prestigioso Instituto de Altos Estudios Políticos de París, Sciences Po. Por su parte, Fabio Rojas, licenciado también en ciencias sociales, estuvo en el cuadro de honor de todos los semestres y en tres de ellos ganó beca de honor. Trabajó como docente de filosofía en el Instituto Técnico Industrial San Juan Bosco entre 2017 y 2022. Quiero destacar también que hoy se gradúan dos estudiantes del Doctorado de Economía de los Negocios de Icesi, Miguel Ángel Pérez, quien recibió su diploma el pasado mayo y ya está vinculado al reputado TEC de Monterrey en México y Thomas Teggethoff, quien recientemente se vinculó al CESA en Bogotá como profesor de planta. Como ven, pues tenemos muchísimos estudiantes muy destacados de diferentes ámbitos que además hacen trabajos interdisciplinares, como algunos que mezclan la sociología con la tecnología, como vimos. Y yo quiero pedirles un muy fuerte aplauso para nuestros 926 graduandos de pregrado y posgrado. y otro igual o más fuerte para sus padres, cónyuges, familiares, profesores y todos quienes los acompañaron en este formidable recorrido. Todos y cada uno de nuestros graduados son testimonio del impacto que logra la formación integral, de alta calidad y pertinente, que constituye la misión central de Icesi y su mayor aporte a nuestra comunidad y a la sociedad. Tras los grandes sobresaltos y vicisitudes de los pasados dos años, es un lugar común decir que en Colombia vivimos momentos de cambio, pero es así. Por primera vez en nuestra historia, el país tiene un presidente de izquierda, sin ambajes, quien en muchos ámbitos marca francas diferencias con sus antecesores. Esta circunstancia genera un gran regocijo en una porción grande de nuestros conciudadanos, se sienten vistos, escuchados, representados, casi que por primera vez. Otra parte también significativa de la ciudadanía, sin embargo, siente lo contrario, algo de incertidumbre, de sazón, incluso temor. Personalmente, al margen de mis inclinaciones personales, hace tiempo estoy convencido de que para alcanzar la madurez, la democracia colombiana necesitaba elegir más temprano que tarde a un presidente de izquierda. No sólo por lo que ello significa en materia de representatividad para amplios sectores de la población, por lo útil que puede ser a llegar nuevas perspectivas a viejos problemas, y por la válvula de escape también, que representa una verdadera alternancia en el poder para las presiones sociales que inevitablemente se acumulan en un país adolescente con tantas dificultades. Sino también, porque me parece que la puesta prueba que significa este viraje para nuestra institucionalidad democrática, aún en construcción, puede ser saludable, y porque estoy convencido que la experiencia de gobierno, que ya no de eterna oposición, contribuirá también a la madurez de la izquierda colombiana. Pero el propósito de estas palabras no es entrar en disquisiciones políticas, en las que seguro me enredaría. Sólo añadiré que espero que el cambio que se dé sea, por así decirlo, a la colombiana, moderado, paulatino, dentro de la institucionalidad, más reformista que revolucionario, construyendo sobre los importantes avances que ha logrado nuestra sociedad. Me interesa así hablarles hoy del ámbito que más me incumbe y que hoy nos convoca, el de la educación. Me voy a centrar en el de la educación superior, que a pesar de ser el eslabón de la cadena que, en mi opinión, tiene las menores brechas, de lejos, es de lejos el más vociferante, el más politizado, y el que más atención mediática recibe. Vale la pena notar que buena parte de las brechas que se observan en la educación superior en Colombia son heredadas de las enormes deficiencias de nuestro sistema educativo en sus etapas inicial, básica y media. Tristemente, es en estas primeras etapas de la educación las que debieran ser universales, donde nuestro modelo le falla a los niños y jóvenes de Colombia. Por eso, no se puede hablar seriamente de educación superior sin hablar de los eslabones que le anteceden y las soluciones requieren necesariamente una visión sistémica. En Colombia, desde 1980, la cobertura bruta en educación superior se ha multiplicado por seis, de menos de 10% de la profesión en edad de estudiar a más del 50%. Esto representa un salto gigantesco en cobertura y equidad de oportunidades que está transformando y seguirá transformando para bien a nuestra sociedad. Para lograrlo, el país se ha apalancado sobre un sistema de educación superior mixto, donde conviven casi 320 instituciones, 86 de ellas oficiales y 230 sin ánimo de lucro de manejo privado. En esto nos parecemos al que posiblemente es el mejor sistema de educación superior del mundo, el norteamericano, conformado por casi 4 mil instituciones, 1.625 de ellas oficiales, 1.660 sin ánimo de lucro de manejo privado y 697 privadas con ánimo de lucro que tienden a ser las peores y las que más decaen en número. Este sistema mixto tiene, a mi manera de ver, enormes ventajas. Combina capacidades y fines diferenciados y complementarios del Estado y de la iniciativa privada, moviliza recursos de ambos sectores, permite mayores opciones y libertad de elección, se conecta mejor con los empleadores y organizaciones que demandan talento y conocimiento y genera una sana competencia que impulsa la innovación, la eficiencia y la calidad. Aunque en este último aspecto, lamentablemente, la exposición a la fricción creativa de la competencia es mucho menor en la universidad estatal que tiene sus ingresos prácticamente asegurados. No obstante, es innegable que nuestro sistema de educación superior adolece serios problemas de calidad. Pero es importante enfatizar, sobre todo en estos momentos, cuando en el gobierno y grandes franjas de la opinión pública se tiene a la universidad oficial como una especie de panacea inherentemente buena o superior por su condición, entre comillas, de pública, que la mala calidad no distingue entre estatales y no estatales. De hecho, en Colombia, las universidades estatales tienden a ser peores que las de manejo privado. Entre las 70 instituciones de educación superior cuyos graduados presentaron pruebas a ver pro en 10 o más áreas del conocimiento, es decir, entre las que son verdaderamente universidades o asimilables a estas, en 2021, solo una de las primeras 10, oígase bien, una de las primeras 10 fue estatal, la Universidad Nacional de Colombia, y solo 5 de las primeras 20 fueron oficiales. En otras palabras, 9 de las mejores 10 universidades de Colombia, por los resultados académicos de sus estudiantes, y 15 de las mejores 20 son de manejo privado sin ánimo de lucro. Hago un paréntesis para señalar que en los últimos 10 años, ICES ha estado siempre en los 5 primeros lugares de este ranking, quedamos de cuartos en 2021, es la única universidad de esta categoría con sede fuera de Bogotá, y además, según un estudio de la Universidad del Norte, es la que mayor valor agrega, la que mayor mejoría logra entre las competencias de entrada de sus estudiantes y medidas por el examen de Saber 11 y las de salida de sus graduados evaluadas por las pruebas de Saber Pro. Asimismo, debo mencionar que de las 10 peores universidades del país por resultados en las pruebas de Saber Pro, hay 7 estatales, y 12 de las 20 más malas tienen esa condición. Claro, también hay muchas universidades de manejo privado de mala y mediocre calidad. Como bien decía el camarada Deng Xiaoping, quien salvió a China de la catombe maoísta, no importa si el gato es blanco, estatal, o negro, no estatal, sino si caza ratones. Por esto, y porque consolidar una institución superior de alta calidad es un proceso arduo, riesgoso, costoso y demorado, que va muchísimo más allá de alistar predios y poner ladrillos, y donde prima la calidad de los docentes, el modelo educativo, el diseño curricular, y sobre todo, como en cualquier empresa humana, la cultura de la organización y las capacidades de gestión, un gobierno comprometido con ampliar el acceso a la educación de calidad, entregar competencias y destrezas de valor en el siglo XXI a los jóvenes, y construir una verdadera sociedad del conocimiento, debería estar enfocado en hacer distinciones por resultados y calidad, y no por modelo de gobierno o gestión. No sobra recordar que las universidades de manejo privado sin ánimo de lucro tienen cupos disponibles hoy para formar con alta calidad a miles de estudiantes adicionales, y es importante destacar que estas ofrecen algunos elementos adicionales muy valiosos que las mejores universidades estatales tienen dificultades en entregar. El primero, es una cercanía mucho mayor con la empresa privada, y por ende, mayor exposición temprana al mundo profesional, y un enganche mucho más efectivo con posibilidades laborales. Esto lo demuestran claramente los datos del Observatorio Laboral para la Educación, del Ministerio de Educación, que resaltan la importante brecha entre los salarios de los graduados de las universidades de gestión privada, sin ánimo de lucro, de alta calidad, y los de las mejores universidades estatales. Y segundo, las universidades de manejo privado, sin ánimo de lucro, entregan también una serie de activos y capacidades sociales y materiales, como el relacionamiento con personas de hogares más pudientes, que resultan determinantes para la movilidad social. Un estudio publicado el mes pasado en la revista Nature, por el profesor Raj Chetty, de la Universidad de Harvard, y su equipo de investigadores, estudió las redes sociales, o las redes de amistades en Facebook, de 72 millones de norteamericanos entre los 25 y los 44 años. Y concluyó que las amistades con personas de hogares más pudientes tenían mayor incidencia sobre los ingresos de las personas provenientes de hogares más pobres que la calidad del colegio al que asistieron, la estructura de la familia en la que se criaron, la disponibilidad de empleo en su comunidad y la composición racial de la misma. Esta condición pluriclasista de universidades de gestión privada de alta calidad, como ICESI, también impacta a los estudiantes que provienen de hogares más ricos. Un estudio reciente de la economista colombiana Juliana Londoño, profesora de la Universidad de California en Los Ángeles, evidencia cómo la exposición a compañeros de menores ingresos en la universidad conduce a que los estudiantes de mayores ingresos tengan redes de contacto más diversas, logren un entendimiento más veraz de las condiciones de inequidad social en sus comunidades y en general se preocupen más por la ausencia de equidad y oportunidades en nuestro país. Al disponer entornos diversos para el aprendizaje de alta calidad, con oportunidades para vivir experiencias memorables y construir relaciones significativas y con conexión cercana con organizaciones, empresas, fundaciones, como lo hace ICESI, ganan los estudiantes de todos los ámbitos académicos y todas las condiciones socioeconómicas y gana nuestra sociedad.